¿Que Call of Duty Vanguard no ha vendido lo que se esperaba ni deseaba es un hecho? A veces, la única forma de sofocar las llamas es con más fuego. No porque lo diga yo, ni el peor de tus amigos haters de la saga. Lo dice la propia Activision. Al parecer, Activision tiene clarísimo cuáles son los motivos para este bajón de una audiencia que no suele faltar en sus estrenos anuales. Y según declaran estos, no son otros que la ambientación histórica y la falta de innovación. Porque sí, este COD ha vendido menos, incluso, que Call of Duty Cold War. Pero ¿cuánto menos? Un 40%. Sí, un 40%. Por supuesto, no es lo que vaticinaba Activision Blizzard. Ellos estimaban unas ganancias de 300 millones de dólares. Y eso no se ha cumplido. Según sostiene Activision, aunque Call of Duty se mantiene como una de las grandes sagas de entretenimiento de todos los tiempos, nuestro lanzamiento premium de 2021 no alcanzó nuestras expectativas. Creemos que principalmente por nuestra ejecución. Ese es el motivo que la compañía ha expuesto a todos sus inversores. ¿Vosotros cuál creéis que es el motivo para esta bajada en las ventas del último título de la saga? Esto es un puto escenario de guerra. La valentía no recibe ovaciones. La valentía llega después. Puede que la ambientación y el gameplay tengan algo que ver. Incluso me atrevería a decir que el diseño de mapas jamás ha estado a la altura en este vanguard. Ya señalaban medios como Vandal que su campaña al centrarse en tantos puntos distintos y presentarnos cinco historias diferentes, en realidad no acababa de centrarse del todo en una sola trama. Lo que le hacía perder personalidad, carácter y sobre todo contexto para conseguir engancharnos como tanto nos gusta. En España ha tenido el peor lanzamiento en los últimos 10 años y en Inglaterra lo mismo. Tampoco vamos a alarmarnos. La saga probablemente tenga más salud que nunca con Warzone dando guerra. Veremos qué tal le sienta la supuesta adquisición por parte de Microsoft si ésta llega a completarse. Se te echa de menos Call of Duty Modern Warfare 4. ¿Tú qué crees? ¿Cuál es realmente el motivo de este desplome del último título de Activision? ¿Su ambientación? ¿Su campaña? ¿Su multijugador? ¿Puede que la Segunda Guerra Mundial ya no le siente bien a Call of Duty? Cuidaros mucho, divertiros y nos vemos pronto. Besos. Chao.